Me desperté una mañana, me diéste a la ventana, miré una flor que se marchitaba. Se le escapaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. Del mismo modo se marchita el alma para el que no cree en Dios. Se le escapaba la vida y todo se termina para el que no cree en Dios. Señor, sin ti no brilla el sol. Sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol. Sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor. Me desperté una mañana, miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le escapaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. En el mismo modo se marchita el alma al que no cree en Dios. Si Él escapa la vida, ya todo se termina, alguien no cree en Dios Sin Ti no brilla el sol, sin Ti las flores pierden su esplendor Sin Ti, Señor, no se puede vivir Sin Ti, Señor, sin Ti, Señor, sin Ti no brilla el sol Sin Ti las flores pierden su esplendor Sin Ti, Señor, no se puede vivir Sin Ti, Señor Así es, sin el poder de Dios ni siquiera un dedo podemos mover, ¿verdad? Así es Y hay que tener mucho cuidado porque si nosotros no estamos constantes en la oración, constantes en el diario vivir en la vida con Dios, se nos puede marchitar el alma también Claro que sí Así es, y después uno se vuelve, se helada, ya no quiere, si asistía a alguna congregación después ya no quiere hacerlo, ¿verdad? Se va heladando y después se va quedando y por último pues como que pierde la conciencia de lo que en realidad significa Dios en nuestras vidas Así es, así que mantengamos esa alma encendida como el fuego, ¿verdad? Que cada día nosotros le ponemos ahí leñita, ¿verdad? O carbón para que se mantenga esa llama siempre viva Así es, así que cuídense, nos vemos en la próxima Bendiciones para todos Feliz mañana, feliz noche, para todos Así es, fíjense